Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Pacan de Noticias con la mejor información. Hoy es 21 del año 21 y estas son nuestras principales noticias. Inauguran puente vehicular en el municipio de Coello. Las bolquetas dañan las calles en Gualanday. Siguen colapsando los alcantarillados en el municipio de Natagaima. Así se encuentra el río Patá. Ya visitamos el estadio municipal, igual que el parque mitológico. De nuevo a la presencialidad estudiantil. Habitantes hablan de la aparición de una imagen en el barrio primero de mayo. Bienvenidos a Pacan de Noticias. Bienvenidos a la emisión de Pacan de Noticias con Eduardo Salcedo. Inauguran puente vehicular en el municipio de Coello. Después de más de 50 años de espera se hizo realidad el sueño de la construcción del puente sobre el río Coello. Este puente vehicular que tiene una longitud de 104.6 metros y un ancho de 9.6 metros. Y un exceso peatonal de 1.25 metros y una capacidad de carga de 52 toneladas. Este puente conectará los municipios de San Luis Valle de San Juan con Coello y la doble calzada que comunica con Ibagué, Bogotá. Igualmente el coronel Efraín García Hernández, comandante del CENOC, se sintió complacido igual que los alcaldes de estos dos municipios. Explicando la importancia de esta obra que mejoraría la competitividad de la región y que iba a dinamizar la economía de Gualanday igual que los otros municipios. El gobernador Ricardo Orozco lo denominó el puente de la voluntad y para otros el puente de la esperanza. Las boquetas dañan las calles en Gualanday. Otra noticia también sobre Gualanday, felicito a todos mis paisanos, igual a nuestro alcalde Belio Caro. Y sé que él ya analizó la falta de una carretera anexa al puente vehicular y conocemos los trámites que no son fáciles pero tampoco imposibles. El tránsito de volquetas con capacidad hasta de 25 toneladas pone en peligro a sus habitantes, las calles y a su alcantarillado. Que de colapsar tendría costos muy elevados. Como pueden ver las imágenes hay sitios donde ya comienzan a producirse hundimientos y el riego de agua. Siguen colapsando los alcantarillados en el municipio de Natagaima. Preocupados se encuentran los vecinos del barrio agrario y por el hundimiento también del alcantarillado por donde transitan niños que van a un colegio cercano. Argumenta la vecina que la humedad está afectando sus viviendas y que han comunicado al gerente del espunal que ya tiene conocimiento de este daño. En diálogo con uno de sus empleados, este alcantarillado está entre los 4 y 5 metros de profundidad por lo tanto se necesita de protocolos de seguridad para evitar accidentes. Una obra como esta que se estaba haciendo en el municipio de Ortega produjo la muerte de unos empleados. Entonces por eso es el riesgo de lo que nos hablaban uno de ellos. Yo hace un mes casualmente fui a ver cuando hay pina y me le di comentar que se había hundido ahí. Entonces él me comentó que por el momento no podía hacer nada porque tenía todos los empleados enfermos con COVID. Pero que iba a mandar a señalizar cuando nunca lo hicieron porque solo los vecinos aquí nos pusimos esas ramas como para evitar un accidente de cualquier persona que cruce por acá. El sábado casualmente que se llovió tan duro se rebosaron todas esas cajillas y fue para nos contar que nos ha partido dos baldosas ahí en la parte donde tenemos el local de nuestra casa. ¿Todo esto inundó? Sí, se inundó y todas esas aguas salieron así rebosadas y así está. Reboza de cada alcantarilla a la siguiente casa. Y hemos presentado ese problema. Yo llamé a Bartolo y él me dijo que iban a sonrear y al menos alguito bajo, pero el sifón sigue lleno el del más bajo y el del otro vecino también están iguales. Entonces requerimos que por favor nos colaboren. Porque es un daño, ¿quién nos va a responder por los daños que tenemos en nuestras casas? Sí, entonces que nos colaboren por favor. ¿Para qué es que está un colegio? Además esta zona escolar, eso le dije yo a él, es una zona escolar que transitan todos los días motos y carros. Entonces es para evitar un daño colateral. Es que nos colabore por favor. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, ya tenemos la dirección. De pronto los amigos de las motos, como ustedes pueden... El problema aquí es que se está formando como, por decirlo así, me disculpan, una cueva. Entonces esto está comiendo. Ustedes pueden ver allá el fondo, vean. Miren. Entonces cualquier carro pesado que pase aquí, aquí queda la alcantarillada, como ustedes pueden observar, vean. Entonces, esta problemática la han venido, la han venido sosteniendo el alcalde, el mismo gerente, el doctor Guay Pino Peña. Y han hablado mucho del alcantarillado de Natagaima. La alcantarillada de Natagaima está un ciento por ciento por colapsar. Entonces se arreglan una parte, se dañan otra parte. Esperamos de que haya dinero para el mejoramiento de todo eso. Pues desde aquí este sector muy bonito. Y felicitarlos que hoy 20 de julio colocaron la bandera. Felicitarlos. Ese amor por la patria. Así se encuentra el río Patá. El río Patá sigue presentando una baja de caudal, pero no sobra decir que este río le sacan agua para cultivos de arroz en el Tolima y en el Huila. Donde su vistosidad de aguas cristalinas y medicinales hace que los paseos de ollas sigan teniendo un gusto por este río. Y afuera de eso, pues por aquí pasan muchos turistas que van hacia Bogotá o Neiva y se pega su champuzón en estas aguas cristalinas. Y además, pues se refuerza que este río es abundante en pescado, como ustedes pueden ver estas imágenes. Podemos ir de paseo, podemos ir de lo que ustedes quieran, pero por favor dejemos sus orillas limpias. No dejemos material biodegradable cerca, especialmente lo que son plásticos. Y si usted las cáscaras, esto, usted las puede nuevamente recoger y llevárselas, llevarlas a un potrero donde haya ganado, que van a tener una mejor utilidad. La invitación es para que sigamos cuidando nuestros ríos, el río Anchique, el río Patá, el río Yacó, en fin, que son donde más visitamos para nuestros paseos. Visitamos el Estadio Municipal, igual que el Parque Mitológico. Estuvimos dando una vuelta precisamente por el Estadio Municipal, a pesar de la limpieza realizada. También se observa el deterioro del mismo, por el robo de las tejas que cubrían las graderías, pues algunos no están utilizando el portón, sino las mallas rotas por donde entran y salen. Pero yo quiero felicitar a los jóvenes, a los niños y a los adultos que siguen haciendo deporte. Me encantó ayer ver una niña, ahí que estaba, era la portera de uno de los equipos. Eso está muy bien, la inclusión de la mujer al deporte, especialmente del fútbol y el micro, y en todas las actividades deportivas. Felicitaciones para las niñas. También quiero felicitar a todos los ciclistas natagaimunos que salen en horas de la mañana y van a otros municipios. Eso también llena de esperanza, llena de gratitud, porque ¿de dónde vienen? De Natagaima, hombre. Pronunciar este nombre da una frescura a nuestra garganta. Estuvimos dando un paseo también por el parque mitológico. La verdad es que desde que hicieron esa reforma en años anteriores, no quedó sirviendo absolutamente para nada. Para las ovejas, para cabras, para todo esto, pero menos para que la gente, los niños van a disfrutar. Son muy pocos los niños que se ven haciendo ejercicios o disfrutando de este parque allí. Sería bueno que este parque comenzaran, sabemos de que ahí han pronosticado una obra, que es el mejoramiento del parque mitológico, hacer algo de una cosa vistosa, bonita, que puede como demorarse ahí, como en años anteriores, cuando estaba ese jardín, estaba el kiosco. Muchas cosas que lo llamaba la atención, no ir a leer o hacer cualquier actividad. Eso es lo que queremos ver, nuestro parque mitológico en unas condiciones favorables para quienes lo visitan, especialmente los niños. Vimos mucho, el pasto está alto, vimos basuras. Entonces, estas cosas son las que debemos de mejorar. Por eso, hacemos un llamado para que se mejore la imagen de estos sectores deportivos en el municipio de Natagaya. De nuevo, a la presencialidad estudiantil. Aplicando algunas medidas de bioseguridad, los niños están llegando a las instituciones, pero sí se tiene todo lo que exige el gobierno. Dialogamos con el profesor Ramiro Apachi, esto fue lo que nos contestó. En el momento, hemos recibido por parte de la Secretaría de Educación o Gobernación del Departamento del Tolima, 15 lavamanos y 15 tapéticos. Para cada sede, un lavamanos y un tapete. No contamos con los elementos de bioseguridad porque a la fecha la Secretaría de Educación no nos ha girado a las cuentas de la institución educativa. O sea que ya debían haber estado esos recursos para nosotros poder ejecutar y comprar los elementos de bioseguridad que estamos necesitando acá en la sede principal y en las demás sedes urgentemente. Ya se están aplicando los protocolos de bioseguridad en los salones, el distanciamiento. Los distanciamientos ya están en cada uno de los salones. Por parte de los docentes, pues ahí la mayor... quieren que se siga trabajando. Estamos esperando que también hacer unos arreglos de infraestructura. que mañana estaremos empezando con un ingeniero visitando cada una de las sedes para mirar cuáles son las principales necesidades de infraestructura, sobre todo los baños lavamanos, que es lo que más se necesita. ¿La institución tiene energía? ¿Cuenta con internet? La institución actualmente no tiene energía, ya que los vándalos, los amigos de lo ajeno la dejaron, se robaron los cables y en estos momentos estamos sin energía. No hay internet. En la mayoría de las sedes no hay internet. Entonces, pues estamos mirando a ver cómo gestionamos para tener muy pronto mandar a hacer un contrato por parte de la institución educativa para hacer estos arreglos de la energía. ¿En cuanto al transporte escolar, profe Ramiro? En estos momentos no contamos con ninguna clase de transporte. Lo hacen los padres de familia enviando a sus niños, pagando ida y vuelta. Pues estoy esperando a través del señor alcalde a ver si nos puede prestar el bus mientras se normaliza todo. Que puedan hacer licitaciones o algo así parecido para que los niños se transporten y eviten estos gastos diariamente. Pues bien, amigos televidentes, otra de las problemáticas que está viviendo el municipio de Natagaima son los robos a residencias. Son muy frecuentes. Pues estos robos son motivos de investigación por parte de las autoridades. Queremos presentarles algo que sucedió en Tehuala. Aquí están estas seis imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 piedras pauna boyacá como nuestra señora del topo en río negro antioquia como nuestra señora del rosario de armas en pereira la virgen de la pobreza en el norte de antioquia como la virgen de la conchita de carolina la virgen de manare patrona de los llaneros en la paz de ariporo eso queda en el departamento del casanare en son son antioquia nuestra señora de la balvanera en el carmen de apicalá departamento del tolima la patrona virgen del carmen y ahora en natagaima nuestra patrona la virgen maría puede ser nuestra patrona la virgen maría bueno entonces una novedosa aparición en natagaima de la imagen de nuestra patrona la virgen maría muy buenas nos encontramos con la señora marta cardoso ella fue la persona que descubrió por primera vez en natagaima la aparición de la virgen maría la patrona en los nata comunos doña marta muy buenas bienvenidas al señor pacante cuéntanos cómo fue ese encuentro que nos tiene maravillado a todos los nata comunos esto la virgen me apareció acá hoy es ocho días ya vino acá natagaima para cuidarnos para protegernos de todo de todas cosas malas que están pasando esta pandemia con el poder de dios y ella ella va a quitarnos toda esta pandemia de todas las personas de luz y que están entobadas y cómo descubrió usted ese encuentro cómo fue cuéntenos a ver muéstranos yo estaba podando los palos y cuando me hacia arriba me encontré el amuleto la virgen guadalupe y la toque y ella me cayó en las manos y apareció al rato apareció la imagen de la virgen de mamita maría ahí en la palma en la palma es la la segunda virgen que yo vi la primera fue la virgen de guadalupe y después fue la virgen mamita maría se descubrió usted el julio 6 a las seis y media de la mañana y media de la mañana la ella me apareció acá en mi casa en mi hogar para cuidarnos acá natagaima y bendecirlo usted vino a echarle agüita aquí a la palma o como fue escopando las 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 ramas y echándole agua y me apareció la virgen mamita maría acá y ha venido mucha gente ya a mirarla ha venido mucha gente de los alrededores de todas las veredas a jales vela vienen cada instante vienen a mirarla a orar a rezar bien a las nueve a las nueve de la noche o diez de la noche vienen en familia en grupo a hacer el rosario y cuántos días va a durar el rosario de la virgen maría el rosario es el octavo día mañana siete miembros nueve las nueves las nueve ver el nuevo rosario entonces invitamos todas las personas que quieran venir y en familia hacer el rosario para que vengan a a vivir a mamita maría porque ya se nos va a hacer muchos milagros de tanta enfermedad que está pasando del mundo entero bueno hoy 20 de julio es el octavo día mañana 21 es el último día en final a los nueve sí rosarios de la virgen maría bueno nos encontramos con don cristóstomo poveda es vecino aquí donde se descubrió la santísima virgen maría en el municipio de natagaima don cristóstomo puede hacerse el padre pura párroco josé alfredo poveda cómo le pareció don cristóstomo esa aparición esa revelación de la virgen maría natagaima y en esa palmita bueno la verdad que son cosas muy misteriosas no y pues que hay que saber a entender porque son mensajes divinos que vienen del poder divino de nuestro padre celestial y pues cada uno la mira de su manera no pues y cada uno toma sus propias opiniones porque la verdad que cada cerebro cada cerebro es un mundo diferente entonces para mí a lo que yo he visto y en lo que yo ha narrado pues la verdad la gente se ha se ha dedicado mucho y al con la fe vienen y le ponen veladoras le oran le misa le dan la le ahorita le están haciendo el rosario todas las noches y la verdad cosa muy bonita de ver que la gente como se integra a la fe divina de nuestro padre celestial porque hay que ir prendida de la mano de él y para usted qué significa la santísima virgen maría descubierta aquí el día 6 de julio a las 6 y media de la mañana bueno esa es un mensaje muy bonito porque la verdad viene del poder de nuestro padre celestial y ese quiere esa aparición ella no apareció ahí por aparecer ella apareció ahí porque nos quiere dar un mensaje y en la forma que ella está en la forma que apareció y la forma que la vemos a mi concepto no está dando un mensaje porque ella muestra una una aparición como con tristeza como mirando la tierra como jugando por los otros y pues en lo que yo he mirado y observado el mensaje que nos quiere decir es que a pesar de que como somos nosotros y como nos comportamos ante la ley divina ella sigue evocando como madre nuestra muchas gracias por esa información a través de diseñar pacante muchas gracias don elgar muchas gracias al canal que viva interesado por lo que pasa en nuestro municipio en el tras nuestro corregimiento en nuestras veredas y de verdad un agradecimiento al canal porque la verdad esto es muy importantísimo que tengamos a nivel departamental de pronto nacional de que vean las cosas que no tenemos sucediendo la verdad la verdad sí Gracias por ver el video.